Hola mis queridos Tlawicolers, Volverte a ver ya comenzó con sus grabaciones, siendo protagonizada por tres personajes, los cuales estarán de la mano de Alejandra Robles Gil, quien debuta como protagonista de una telenovela. Ella está acompañada de dos actores, Danilo Carrera, quien ya ha sido protagonista de telenovelas, y otro debutante en el mundo protagónico, que es Brandon Peniche, a quien se le da la oportunidad en esta ocasión. Aquí él será bueno y Carrera fungirá como el malo, pero sin quitarle el crédito de protagonista, convirtiéndose en un villagonista. En esta telenovela se integran más actores al reparto, los cuales son Gema Garoa, Bárbara Islas, El Pequeño Kenneth Laville, Tania Lizardo, Alex Rico, Ernesto Laguardia, Lizardo, Manuel Andeta, Francisco Rubio, Miranda Kay, Karina Rico, Alejandra Procuna, Arlette Pacheco, Felipe Nájera y Anette Michel, quien también debuta en las telenovelas, pero de Televisa, con esta historia, entre otros más. Este melodrama es producido por Ignacio Sada Madero y se estrenará hasta el mes de octubre de este año 2021, en el horario de las 4.30 de la tarde, sustituyendo a Diseñando tu amor, siendo el remake del clásico Viviana del año 1978, que estuvo protagonizada por Lucía Méndez, Héctor Bonilla y Juan Ferrara. La villana fue Maricruz Olivier, historia original de Inés Rodena. En esta nueva versión tendrá una adaptación libre, así que podemos esperar que tenga grandes cambios en la trama, los cuales estarán a cargo de Antonio Abascal, Carlos Daniel González, Dante Hernández y Sol Rubí Santillana. Dime, ¿te gustan los protagonistas? ¿Y qué te parece el elenco? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima. ¡Gracias!